La siembra, cosecha y comercialización de productos agropecuarios es hoy de los temas públicos más calientes en la agenda cotidiana de los granmenses en cualquiera de los 13 municipios. Desde hace dos años a la fecha, el Cordobán apretó para todos y en el ajuste no se pueden olvidar las afectaciones de la COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense a Cuba. El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, lo ha reiterado en varias ocasiones. Tenemos que ir arrancando pedacitos a cada uno de los problemas. En ese empeño, las nuevas medidas que buscan incrementar producciones y disminuir precios son un aliciente al bolsillo de las personas, aunque aún están lejos de complacer gustos y colores. Las posibilidades brindadas a los gobiernos locales para que ajusten el costo a sus realidades concretas tienen que ir aparejadas a constantes análisis, chequeos y evaluaciones desde el surco a la mesa. Nadie puede dejar a las improvisaciones de vendedores, porque sabemos que a Río Revuelto las ganancias siempre serán para los pescadores de beneficios a costa del sudor del pueblo. En Manzanillo, los criterios apuntan a una favorable acogida de las medidas, aunque los clientes reconocen la disminución de las ofertas en varios mercados, donde el valor de los alimentos difiere de un sitio a otro. Cuando de llevar comida a casa se trata, hay que caminar con pie fino para que cuando la familia se siente a la mesa, experimente la satisfacción de que las ganancias fueron para todos y no de unos pocos en los que ellos no cuentan. Roberto Mesa Matos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.